Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo tutorial de ZBrush Hoy vamos a ver la herramienta de Polipaint o como pintar en nuestro modelo en ZBrush, vale Lo primero deciros que ya que hay muchas preguntas sobre esto es que en la descripción, vale Tenéis la lista de reproducción de todos los vídeos de tutoriales de 3D, vale Entonces, por si queréis consultar otro vídeo tenéis ahí el link, vale Perfecto, dicho esto, deciros también, bueno, un pequeño anuncio, vale Y es que voy a cambiar un poco el rumbo del canal Y seguramente habrá muchos más tutoriales y más cosas enfocadas al 3D Con lo que, ya sabéis, si os gusta esta clase de tutoriales, dale una manita arriba Que estoy pensando en una serie de vídeos que seguramente os gustará Los que os guste este mundillo de ZBrush, vale Pues bueno, vamos allá, aquí tenemos una pelotita de ZBrush, vale Y lo que tenéis que saber, por cierto, no voy a usar lenguaje técnico en este vídeo Porque quiero que me entiendan los que no tengan conceptos básicos de este programa, vale Así que si hay alguno más avanzado y me dice, ¿qué coño está diciendo, no? Pues es simplemente porque quiero explicarlo para la gente que no sepa, vale Muy bien, pues empezamos ZBrush tiene dos tipos de pintura, vamos a decir, vale Uno es el material y la otra es la pintura, o sea, la pintura de toda la vida Del rojo, el azul, el amarillo, vale ¿Qué pasa? ¿Cómo se diferencia el material de la pintura RGB? El material es cómo afecta la luz a un objeto, vale Y a un color en concreto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo El material es esto que veis aquí, ponen material, vale Tenemos un montón de materiales aquí, vale Y como veis aquí, ahora mismo tenemos un color blanco de material, vale Veis ahí que tenemos un color blanco, muy bien Pues si cambiamos de material, no cambiaremos de color Porque el color seguirá siendo blanco Pero el material, al reflejar de distinta forma en la superficie, en la luz Pues nos muestra otro tono de color, vamos a decir, vale Por ejemplo, cambiamos a este y si os fijáis ha cambiado totalmente el objeto Pero el color sigue siendo blanco, vale Entonces, en resumen, el material es la forma que afecta la luz al objeto, vale Y según cómo afecta, se verá de una forma o se verá de otra Muy bien, como sabréis, nosotros para pintar necesitamos un color puro, vale Entonces, ¿cuál es el material más adecuado para pintar? Pues como os dije en los anteriores tutoriales, para esculpir os recomiendo este material El Matte Cap Grey Y para pintar, os recomiendo el Skin Shade 4, vale Que si le damos, veis que el color no es puro puro, pero es bastante blanco, vale O sea, se asemeja bastante a lo que vemos en nuestra paleta de colores, vale Muy bien Siguiente duda que vamos a tener cuando tengamos este modelo, vale Y es que, por ejemplo, yo voy a querer hacer aquí una línea roja, por ejemplo, vale Entonces voy a elegir el color rojo y ¿qué va a pasar? Que todo esto se va a cambiar a rojo y dices No, pero es que yo no quiero cambiar a rojo, yo quiero tener la pintura blanca de fondo y pintar de rojo Muy bien, esto funciona con Photoshop Primero, antes de nada, hay que darle un botecito de pintura O sea, tenemos que rellenar el objeto de un color base, vale Porque ahora mismo, como no está rellenado, vamos cambiando de color y se va cambiando el objeto de color Muy bien, ¿cómo se rellena el color del objeto? Muy fácil, vale Atentos Aquí arriba tenemos 5 estados de nuestro pincel, vale Esto es independiente por pincel, eh Entonces, como veis aquí, la mayoría de las veces el ZAD está pulsado ¿Qué es el ZAD? El ZAD es esculpir hacia afuera, vale Sacar geometría Si pulsamos ZSUV, veremos que metemos geometría Vale, y me diréis ¿Y qué tiene que ver esto con el pincel y con pintar? Muy bien, que si en este caso queremos pintar y no esculpir Por lógica, deberemos desactivar el botón de esculpir, vale Ahora mismo no hace nada, como veis, no funciona, vale ¿Qué pasa? Que aquí a la izquierda tenemos otros 3 botones, además de estos 2, vale Entonces, vemos MRGB, RGB y M, vale Tenemos 3 botones diferentes RGB, RGB es la pintura, o sea, lo que es la pintura, ¿no? Y en la M, como hemos visto antes, es material ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos pintar distintos materiales, vale Dentro de un mismo objeto Y también podemos pintar de distintos colores con este botón Dentro de un mismo objeto ¿Y qué pasa con el tercer botón? El MRGB Que aquí pintas el material y la pintura a la vez Tranquilos, sé que es mucha información y todas estas cosas Pero ahora veremos todos los ejemplos para que os quede totalmente claro De cómo funciona todo esto, vale Vamos a subdividir un momentito Uy, va, perdón Subdividir, ahí Subdividimos el modelo un momentito, vale Y vamos a pintar Lo primero Para pintar siempre, vale Siempre el mejor pincel Es el estándar, vale O sea, elegir estándar Y sobre esto ya empezamos a pintar Muy bien Lo siguiente Vamos a poner, por ejemplo El botón RGB, vale Si pulsamos el RGB a secas O sea, el color a secas Ahora, vale Cogeremos esto Y si lo pintamos aquí Y cambiamos de color Como veis, se ha pintado aquí Vale Ya sé Tranquilos, ahora hacemos el bote de pintura Simplemente quiero que veáis Que pintando con el botón de RGB Se pinta lo que es el RGB Vale O sea, la pintura, el color Vale ¿Cómo le damos el bote de pintura? Para el bote de pintura Tenemos que ir a color Con esto pulsado, por supuesto A color Y fill object ¿Vale? Si le damos a esto Os fijáis Que ahora ya Si cambio Ya no cambia de color O sea, le damos un color base Por ejemplo este Fill object Y se nos pone este color de base Y ya no se cambia el color de aquí ¿Veis, no? O sea, ya no se cambia el modelo de color Bien Eso quiere decir Que tenemos un color base De RGB ¿Vale? Muy bien Pero ahora Ahora Imaginaos que cambiamos de De material Ostras Se me ha cambiado de material Pero no quiero que se cambie de material O sea, no No quiero que se cambie de material Yo quiero que se mantenga este material ¿Vale? Por intuición ¿Vale? Por lo que hemos visto hasta ahora Voy a cambiar de color Para que sea un poco más Más clarito Para que lo veáis un poco mejor ¿Vale? Vale Como hemos visto hasta ahora El fill object Es como un bote de pintura Y hemos elegido RGB Si queremos Que nuestro material Se mantenga En nuestro objeto Quitamos el RGB Le damos a la M Y volvemos al botecinto pintura Y ahora No se nota ningún cambio Pero si cambiamos Nuestro material Ya no se cambia el material Porque le hemos hecho un bote pintura Ahora hemos pintado el material ¿Entendéis? ¿No? O sea, tenemos Un color de fondo Y un material de fondo Ya no se cambian Muy bien Vamos a ver ahora Cómo se pinta Ya tenemos algo Algo de base Ya tenemos un color de base ¿Vale? Vamos a ver cómo se pinta ahora Muy bien Pues cogemos nuestro pincel ¿Y qué queremos pintar ahora? Por ejemplo Queremos RGB Queremos pintar el color Por supuesto Si queremos pintar el color No tiene sentido Que tengamos el M Puesto Con lo que quitamos el M Aplicamos RGB Y pintamos Del color Que elegimos ¿Vale? Ya veis Que lo pintamos Lo pintamos por aquí Más o menos ¿Vale? Pero si de repente Pulsamos la M Ya no pinta Porque es que estamos pintando el material No queremos pintar el material Sino que queremos pintar el RGB ¿Ok? O sea Ya estamos pintando aquí Muy bien Imaginaos Decís Es que mira Yo tengo un modelo En el que Los ojos tienen Otro material distinto A los A la cabeza ¿Vale? Y tenemos todo en un solo objeto ¿Cómo haríamos para cambiar El material de los ojos Y no de De la cabeza? Pues imaginaos Vale voy a hacer muy rápido esto ¿Vale? Pero imaginaos Que aquí tenemos los ojos Ya sé que es muy chapuza Pero imaginaos que es Aquí están los ojos ¿Vale? Pues en vez de RGB Cogemos material Escogemos un material que queramos ¿Vale? Voy a coger este Que es muy diferente a los demás Y pintamos aquí Como veis ¿Vale? Ahora Esto ya sé que está Todo con polígonos Pero creerme que se ha cambiado el material Bueno vamos a probar con otro material menos exagerado Por ejemplo este ¿Veis? Simplemente estas esquinas que se ven Son de los polígonos ¿Vale? Esto no es de que está fallando ni nada Simplemente que los polígonos Son bastante grandes Y se ven ¿Vale? Pero ya habéis visto Que este verde Y este verde El color Es exactamente el mismo Pero el material es distinto ¿Vale? Y si pasamos con un rojo por ejemplo O vamos a ir a un rojo Mira fijaros Fijaros ¿Veis que se ve diferente? ¿No? Eso es porque El material Es diferente Aunque el color sea el mismo ¿Vale? Y por ejemplo Decimos Joder pero es que yo Quiero pintar Los ojos Con un material Y con un RGB diferente Los dos a la vez Pues en vez de pulsar los dos Que no se pueden Hay que pulsar El MRGB Y aquí Cambiamos El material Y el RGB La pintura A la vez Por ejemplo Cogemos este Cogemos un color Azul Por ejemplo Y aquí para la boca ¿Vale? Y como veis Se cambia El material Ya veis como se cambia aquí el material ¿Veis no? Como interactúa el material De distinta forma Que refleja mucho más aquí ¿Veis como refleja? Y también se ha cambiado el color O sea hemos cambiado tanto el color Como el material ¿Vale? Entonces las bases para pintar Son estas No hay mucho más Luego si Luego hay técnicas de pintura Más avanzadas Que si queréis Dejarme en los comentarios Y tranquilamente os explico Hay técnicas de pintura Hay técnicas para poner con alfas Todas estas cosas Pero yo quiero O sea me gustaría Que probaseis A pintar así Por ejemplo RGB Pues venga Solo azul Ahí la nariz Y aquí no se Las orejas ¿Vale? Venga Pues pintáis Cambiáis de color Pintáis Y decís Pero ahora quiero yo Cambiar el material Pues cogemos el material Cambiamos a este Y hacemos un poco de pelo Con ese material Ahí ya veis ¿Vale? Y vais cambiando de materiales Y pintura Hasta que os familiaricéis Un poco con el programa ¿Vale? Y esta es la teoría De polypaint Que vamos a ver Hoy Luego más adelante Si veo que hay apoyo Y tal Traeré muchos más tutoriales De estos temas Que son bastante interesantes Son bastante extensos Aunque vamos a ver Una cosita más Que ya os he enseñado En otro tutorial Pero me gustaría Adelantar un poquito ¿Vale? Y es que por ejemplo Si queremos Pintar Con algún tipo de alfa Simplemente tenemos Que poner un color Que queramos Por ejemplo Este azul Y poner un alfa Aquí podemos importar La imagen que queramos De internet ¿Vale? Por ejemplo Cogemos este alfa Y podemos pintarle Espera un momento Vamos a cambiar El modo de aplicación Aquí Y fijaros ¿Vale? Fijaros como aplicamos Ese alfa Con esta pintura ¿Vale? Aquí si veis esto pixelado Es que tenéis que subdividir Más la malla O sea si subdividís ahora Un par de veces más Fijaros como se ve Mucho mejor ¿Vale? Pero ya lo veis ¿No? O sea fijaros como Como podemos pintar aquí Pues unas escamas O no sé No sé que puede ser esto Pero bueno Ya veis como podemos pintar rápidamente Aquí Joder madre mía Que feo es el Pobre Ya veis como podemos pintar rápidamente esto ¿No? Y por último Ya para terminar Las texturas Aquí hay otro panel de texturas Estos son texturas en color Si por ejemplo Queremos poner una texturita de esto Pues ponemos una texturita de madera Ya veis como estamos pintando ¿No? Con RGB activado Ponemos texturitas de madera Por ejemplo Si tenemos una madera O lo que sea que queremos pintar Pues ponemos una textura de madera real Y fijaros ahí El resultado queda bastante bastante guay Siempre hay que lo cuideis un poco Y no hagáis como yo un poco el burro ¿Vale? Pero ya veis que aquí el cambio de material También se nota mucho Aunque la pintura sea la misma ¿Vale? Así que nada Espero que os haya servido este tutorial De polypaint Espero que todas las bases Aunque sea las hayáis entendido Luego si pintar Tiene su arte Pero me refiero que yo quiero que tengáis claro Todos los conceptos del polypaint ¿Vale? Entonces nada Poquito más Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favoritos Ya sabéis como siempre Agradezco mucho Para seguir con esta clase de tutoriales Además tengo pensado Una serie que os va a gustar muchísimo Así que apoyadlo Y ya veréis Tengo muchas ganas de traer Aunque lleva mucho trabajo Así que no sé cuándo podré traerlo ¿Vale? Pero nada Nos vemos en un siguiente vídeo ¿Vale? Muchas gracias por verlo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!